¡Queremos que venga la Fiscalía! ¡Que venga la Fiscalía! ¡Que venga Medio de Comunicaciones! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Hable! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Bravo! Lo que ha pasado, hemos tomado a partir de las 8 de la mañana aproximadamente. ¿Por qué? Porque ha venido un grupo de sindicato, o sea, prácticamente a apañar a los que están trabajando, ¿no? Y a nosotros nos han amenazado, nos han amenazado prácticamente. Entonces, como les digo, ya pues la gente se ha levantado, ¿no? Se ha levantado. Y como los policías no vienen, no vienen de comisaría, no vienen de carretera, nosotros hemos levantado esta voz de protesta, hemos decidido con el grupo cerrar la Panamericana. A ver si de esta forma nos pueden hacer caso, ¿no? Como les digo. Lo que nosotros venimos pidiendo es algo justo para la población, porque como les digo, nos están cerrando todos los pasos. Entonces hay personas que ya en este caso se han sumado mucho más pobladores, y lo que pedimos es una mesa de diálogo directamente que venga la PSM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, que venga para poder dialogar. Porque así, como les digo, nosotros hoy día sí nos hemos sentido, como digo, amenazados. Le cuento, ¿no? Le comento un poquito. Hoy día a la una y media de la mañana ha habido un atentado en la casa de uno de los pobladores también, ¿no? Lo que están haciendo es asustarnos, intimidarnos, callarnos la boca prácticamente para nosotros no salir a protestar. Pero no, nosotros vamos a seguir en pie de lucha, porque como les digo, lo que estamos reclamando simplemente es nuestro derecho. Y lo que queremos es conciliar, llegar, como les digo, a un acuerdo. Queremos que la empresa Costco Shipping trate de modificar, modifique el estudio de impacto ambiental. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque, como les digo, Los Álamos es la entrada principal del megapuerto. Y lo que estamos pidiendo es esto, que modifiquen eso para poder nosotros también negociar, como les digo. Hasta ahora no ha llegado ninguna representante, la señora Maribel, la ingeniera Maribel, encargada de Costco de la empresa. Como les digo, no aparecen ni sus luces ni nada. Entonces, lo que nosotros necesitamos es también este... ¿Tampoco les hizo llegar el acto? No, tampoco les hizo llegar el acto. Y también lo que nosotros pedimos es el apoyo de las autoridades, pues no tanto de la alcaldesa Marita Robles de Ojeda y de las autoridades que brillan por su ausencia. Y no es así, porque nosotros prácticamente nos sentimos sin apoyo y no es así, pues, ¿no? Nosotros transmitimos justo unas imágenes que habían hecho llegar a nuestro medio de prensa. El día de ayer por la noche habían detonado un aparato explosivo en la puerta de uno de los moradores. A lo que usted nos confirma que es una de las personas que también defendía desde el pie de lucha de ustedes. Claro, sí, también es una persona que defiende, como le digo, ¿no? O sea, los están prácticamente intimidando, ¿no? Nos quieren callar la boca, pero no lo van a lograr, como le digo. Porque lo que aquí estamos defendiendo es el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Todos, creo yo, tenemos sobrinos, tienen hijos. Entonces, ese es el detalle, lo que estamos defendiendo nosotros. No, no vamos a darle paso a ningún vehículo. ¿Por qué? Porque ayer nosotros hemos sufrido un atentado con un vecino en su casa que le han metido bomba, señorita. ¿Cómo puede ser posible que ninguna autoridad haya venido y haya visto de lo que está pasando aquí? Y encima, hoy día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, viene un grupo de personas de construcción civil, creo, por contratación de la empresa. O sea que nosotros, nos está aceptando como que si nosotros fuéramos delincuentes. Señorita, usted muy bien sabe, ya tenemos más de un mes que hemos estado haciendo estos reclamos pacíficamente. No hemos actuado de la mala forma ni matonescamente, tampoco hemos actuado. Todo ha sido pacíficamente nuestro reclamo de nosotros. Pero ahora nos sorprende que la empresa haya contratado matones prácticamente y que estén ahí resguardando a estos trabajadores que están trabajando ahí, están resguardando y prácticamente a un grupo de señores de la mañana les ha votado sus cosas. ¿Cómo puede ser posible, señorita? Ayer hemos difundido las imágenes del aparato explosivo que habían puesto en la puerta del señor en Los Álamos, nos comunican. Y ustedes también llamaron a la policía, ¿acudió a la policía? Sí, señorita. ¿Pero de qué valió? ¿De qué valió, señorita? ¿Acaso ha valido de algo? No. Hasta ahorita ni siquiera, hasta ahorita ni siquiera vienen. A ver de lo que está pasando de los sindicatos. Rogamos nosotros que venga la prensa nacional, si es posible, una de las autoridades del Congreso, porque no podemos estar nosotros prácticamente arriesgando nuestra vida. Nosotros somos padres, madres de familia. Hay madres solteras que están con sus hijos cuidando y están dejando a sus hijos por estar aquí, por esta lucha. No queremos a la empresa Cochco Shipping aquí, porque nos ha engañado totalmente, diciendo que nosotros le hemos autorizado a que la empresa venga a trabajar. Y sin embargo, no hemos autorizado nada a nosotros. No hemos autorizado nada. ¿Cómo puede ser posible, señorita, eso? Queremos la presencia del presidente aquí, que venga él aquí a darnos soluciones a nosotros. Prácticamente nuestra vida corre riesgo. No, en lo que pasa, señorita, mire, ya tenemos como 15 días, a 20 días, que estaban diciendo que queremos conversar a buenas maneras, ¿no es cierto? Ya, pero bien, la semana pasada vino el ingeniero, paró la obra, hasta que haya un nuevo entendimiento entre población y la empresa. Por lo tanto, hoy miércoles nos han traído sus sindicatos, mira, a confrontar con la población. Eso no debe estar pasando eso. Como usted está viendo, mira, la policía, ¿a qué hora llega? Ya estamos más de mediodía, creo que, y este problema está sucediendo desde las tempranas horas. Y nosotros no podemos meterse con los sindicatos, pues no, porque son gente de, como sea, de mal vivir, creo que. Ya por eso, por eso nosotros, la población, nos hemos, teníamos que obligación de parar a la Panamericana. ¿Por qué? Puede ser gracias a eso, puede ser que han venido los policías, ¿no? Porque si no, ningún policía se ha acercado a ver esta problemática, de pasar a ver si coge un par de requisitoriados, ¿no? Pero la empresa ni siquiera se ha pronunciado, nada, no ha enviado a nadie para poder pactar algo con usted. Claro, hasta ahorita no hay un diálogo con la empresa y la población. Por eso justamente la gente, lo que estamos, necesitamos conversar con uno de, con un gerente de la empresa, ¿no? Lo que ustedes están pidiendo son sus derechos, que no... Exactamente, nosotros pedimos nuestros derechos, que nos expliquen todo. Ya tenemos ya, ya varias veces estamos diciendo que nosotros lo que deseamos es qué cosas van a hacer, qué trae, este, qué, este, digamos, que sean las reglas claras para, para, como para que ellos trabajen y para nosotros también, para dejarlos trabajar, ¿no? Muy bien, vecino. ¿Algo más que quiera acotar de repente para que la población a través de Más TV, Canal 46, se pueda enterar? Claro, lo que pasa acá, mira, señorita, anoche nos están atemorizando, ¿no? O sea, la semana pasada en una casa de la vecina lo ponen una bomba en la noche, igualito le han puesto una bomba. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que estamos viendo prácticamente que, que es un terrorismo atentado, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde vamos a llegar con esto? Gracias, ¿a qué? A la empresa Cosco Shipping, que está poniendo este, atentado a terroristas, o sea que, en otro término, están diciendo, nos están diciendo, nos están atemorizando, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿No es cierto?